el papá de los pollitos, el 05 quien sigue mi línea sabe, sabe que ha dado ese gallo hay 05, directamente a donde el flaco pollo ese ha dado buenos resultados excelentes resultados el único que tengo aquí detusado, los gallos que tengo aquí pisando ese tiene 3 años aquí o 4 dando pollo muy bueno, muy bueno este es otro de los que tengo aquí pisando gallinas el 327 Hacienda Doña Ana hijo del 298 del doctor Cabrera, ya ustedes saben este año saqué mucho pollo el otro año solamente puede sacar de 2 pollo y me han irritado muy bueno, muy bueno este es 74,50 este lo hice yo este lo hice yo este es mío como ya dice, se nació aquí todo ese era la 2634 es un gallo llamado el gallo de compadre gallo sacamos unos cuantos pollitos de este año papás no han sido muy buenos vamos a verlo con la escuela este es el que se sabe vamos a ver que lo que este otro este es el 9 par de 5 flaco pollo este me dio muy buenos labios este otro también ya me ha hecho un cruce unos cruces más para saber que lo que voy a hacer para de tu salud el año que viene si Dios quiere y este es tengo que aprender este ya no me sé el número de la placa por ese hijo de 2634 de que 2634 26 país de 7 Hacienda Doña Ana en la 301 de la misma de Hacienda Doña Ana una pava hija de un gallo de un gallo de Ramón de la madre no me acuerdo pero este gallo yo creo que no va a haber detallis o no si estos son los 5 gallitos 5 son los 5 gallos que estoy padriando quedo ciego de su pelea